Le decía, condiciones climatológicas mucho, muy agradables el día de hoy aquí en nuestra ciudad, en este Día del Maestro. Vamos con Gaby Lozoya. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Pues les tocó buena suerte a los maestros, ya que pudieron disfrutar de condiciones de cielo despejadas y el ambiente seguirá muy agradable. El día de hoy tuvimos temperaturas sumamente agradables y para este fin de semana aumentará ligeramente el termómetro. Sin embargo, seguirá dominando condiciones de cielo completamente despejadas. Y esto se deberá por un sistema de alta presión que se encuentra dominando gran parte de los estados que conforman la Mesa Norte. Mientras que en los estados del sureste y la península de Yucatán se encuentran todavía con condiciones de inestabilidad, presencia de nublados, pronóstico de precipitaciones. Y esto pues se debe por el frente frío número 55 que de momento se localiza en ese sector. Bueno, pues a estar desde luego atentos a también la temporada de huracanes que oficialmente comienza hoy, 15 de mayo. Hoy es 15 de mayo, claro, hoy inicia. Bueno, vamos a estar ahí pendientes a ver cuántos se logran formar tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Adelante, Gaby. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura se mantiene muy agradable marcando el termómetro 27 grados centígrados. Tenemos vientos moderados provenientes del noreste a 21 kilómetros por hora. La humedad se mantiene baja con el 27% y la presión atmosférica elevada marcando 1020 milívares. Es por ello que las condiciones completamente despejadas, el tiempo muy estable debido a las altas presiones que tenemos aquí en el norte de nuestro país. Para el día de mañana, que no se espera nuevamente, estará dominando una condición de cielo completamente despejada. La mínima será de tan solo 15 grados por la mañana y para la tarde se recupera el termómetro marcando una máxima de 30 grados centígrados. El fin de semana, misma condición de cielo, un sol completamente despejado. Tendremos valores mínimos de temperatura entre 16 y 18 grados y máximas que irán elevándose desde los 32 hasta alcanzar los 34 grados centígrados. Para inicios de la próxima semana, tendremos condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas. Aparecen las nubes, sin embargo, todavía no tenemos pronóstico de precipitaciones y el termómetro seguirá elevándose con temperaturas mínimas entre los 20 y los 21 y valores máximos entre los 34 y los 35 grados centígrados. La salida del sol para mañana la tendremos a las 6 con 55 minutos. La apuesta será a las 8 con 18, lo que nos dará un total de luz solar de 13 horas con 23 minutos. Y nuestra próxima fase del NAR dará cambio este próximo 21 de mayo a las 7 de la mañana con 59 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con los avances del pronóstico del tiempo. Los espero más adelante con más información del clima.